Representaciones Artísticas MX presenta Ya me está yendo bien ya, arrímense a la mesa Super Bailazo de Feria, emocionate Llega el artista más esperado ¡Entendidos! ¡Cállate! Me dejaste un chingo de inseguridad ¡Entendidos! ¡Como quieras quiero y lo que pidas jalo! Un amor sincero, en lo que te ofrezco mi amor ¡Fueves 16 de marzo! En la Feria del Cuarto Viernes Atlatlaucan 2023 ¡Lambos de alto calibre del mundo! Serenata al beso, flores y cartitas ¡Ate más con todo caño atrabancado! Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va ¡Y vándalas detonantes! Oficialmente andamos en soltería Preventa de boletos en Cuautla Peluquerías de Carlos Checapixla Abarrote es el porvenir Atlatlaucan en la presidencia municipal Y el Ticketpoint.mx Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo ¡Fueves 16 de marzo! ¡Atlatlaucan se estremece con... ¡Vendemos Dios! ¡Qué bueno que era amor! ¡Imagínate si no! ¡No te lo pierdas!